...trabajando las condiciones infrahumanas en las que esta gente pretende que trabajemos. ¡Asesinos! 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 ¡No desadmitimos la caradurez de que no tienen condiciones para recibirlos! Tienen que recibir todos nuestros reclamos y dar respuesta y hacerse responsable por la muerte del compañero Walter y por cada una de las tropelías que cometen a diario atacando la educación pública. Por eso, compañeros, estamos acá, no nos vamos a ir hasta que nos reciban y hasta que nos den las respuestas que estamos reclamando. ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante, compañeros! Compañeros y compañeras, los trabajadores de la Dirección General de Escuela, le damos la bienvenida a los docentes a este reemplazo. ¡Se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores que alguien no le gusta! ¡Se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores que alguien no le gusta! ¡Se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores que alguien no le gusta! ¡Se jode, se jode! Es un día triste para nosotros, es una jornada de lucha que no hubiéramos querido hacer. El día viernes falleció un compañero nuestro de trabajo pintando de la cuadrilla de pintura del sector mantenimiento, realizando tareas de pintura en el Jardín 901 del distrito de Tres Lomas. No fue compañeros y compañeras un accidente, fue una muerte evitable, fue una muerte consecuencia del vaciamiento y del ajuste del gobierno provincial de Scioli y de la gestión de Nora de Lucía. En la dirección de mantenimiento, esto complica a toda la comunidad educativa porque nuestros compañeros de mantenimiento realizan las tareas en las escuelas de nuestros docentes y de nuestros hijos. La dirección de mantenimiento, lo venimos denunciando hace años, sufre un vasto proceso de vaciamiento y de ajuste. Se sale a trabajar sin las normas de seguridad correspondientes, sin la ropa adecuada, por 190 pesos miserables al día porque nuestros salarios son salarios de mierda y entonces los compañeros se tienen que ir una semana, 10, 15 días a los distritos para engrosar su salario. Hay falta de personal, hay achique del presupuesto, hay desvío de fondo en beneficio de empresa privada porque se tercerizan las tareas y las tareas que se tercerizan y las hacen las empresas privadas no están bien hechas. Los trabajadores de mantenimiento muchas veces las tienen que volver a hacer. Por lo tanto, compañeros y compañeras, la muerte de Walter de Mexis es una muerte que tiene culpables y que tiene nombres. El ajuste de Scioli mata. ¡Atención! 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 Todo está vinculado, todo está vinculado. El vaciamiento de la dirección de mantenimiento trae como consecuencia la crisis de la infraestructura de las escuelas. Los trabajadores administrativos de la dirección general de escuelas desarrollan sus tareas en edificios donde hay peligro de nuestras vidas. El contralor docente de 60 y 11, que los compañeros docentes conocen muy bien, hace rato que no da más, se demolió el edificio de al lado con la presencia de los trabajadores, mientras los trabajadores estaban desarrollando sus tareas. Hay días que ha caído una viga, que se han desprendido escombros, que han caído mampostería arriba de los empleados. Ahora, como consecuencia de una lucha importante, se está refaccionando un nuevo edificio. Pedimos la urgente mudanza y la urgente finalización de la tarea para la mudanza de los compañeros del contralor. Y no podemos desprender el ajuste en la dirección general de escuelas del ajuste más general, en la misma política que no les paga el salario a miles de docentes y auxiliares todos los meses. En la misma política que paritaria, salabaja y en tres puestos. Y en la misma política que la destrucción del salario familiar con los topes. Pedimos desde acá la eliminación de todos los topes en las asignaciones familiares. Nos están destruyendo el salario. Entonces, compañeros y compañeras, les contamos que hoy la dirección general de escuelas hizo un paro del 100% por justicia. ¡Aplausos! 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 Estuvo acá presencia la familia. Había una lista. En palabras muy emotivas que nos conmovieron a todos. Todos. Seguimos de paro y movilizamos mañana. Seguimos de paro mañana, seguimos de paro el jueves. Y mañana, día de la mañana, estamos acá de vuelta. Pedimos la separación de los funcionarios implicados. Pero pedimos respuestas. ¡Penemos respuestas! La solución, la respuesta para la dirección y mantenimiento. No sea que el lunes, el martes o el miércoles aparecen dos palas o cinco bolsas de cemento. O seis, no sé, pares de calzado. Queremos una solución integral. Aumento urgente del presupuesto para la dirección de mantenimiento. No a la tercerización. Que todas las obras las hagan los trabajadores de la dirección de mantenimiento. Los herramientas urgentes de personal. Provisión de las herramientas necesarias. Que se cumplan todas las normas de seguridad. Correspondientes según leyes vigentes. Y justicia para huante. Y una lucha a fondo de todos los estatales de la provincia. Docentes y estatales. Bienvenidos compañeros y compañeras. De la provincia de Buenos Aires, de la CTA Autónoma, de la provincia de Buenos Aires. Queremos saludar a los trabajadores docentes, a los trabajadores de la educación, por esta magnífica jornada de lucha en defensa de nuestras condiciones laborales, de nuestros salarios. Y como bien también han planteado los compañeros que nos precedieron en el uso de la palabra, como recién Alejandro, en esta lamentable jornada también, por la muerte de nuestro compañero Walter. Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires seguimos en las calles reclamando contra el ajuste del gobernador Scioli, contra el ajuste de la ministra Nora de Lucía. Por eso, compañeros y compañeras, si los funcionarios de la dirección de escuelas no se van, si el gobernador Scioli no termina con el ajuste, desde la CTA, provincia de Buenos Aires, vamos a construir una gran movilización para la segunda quincena de septiembre a la Casa de Gobierno. Y desde aquí nos convocamos para que en unidad seamos parte de esa construcción, de esa movilización y de ese paro en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, compañeros. ¡Gracias! 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 Todavía tenemos que esperar tanto tiempo, compañeros. Debe rirnos la sangre, como a cada docente que en toda la provincia no está cobrando sus salarios. Y encima, estos caladuras son responsables de la muerte de un compañero. Esto es un mensaje que nos están dando, compañeros. Sepamos recogerlo para responder a la zona de circunstancia. Es lo que van a tener si nos siguen tratando de este modo. Que dalongero siempre da la cantidad, que ahora vemos la lucha de interoso. Yo lo puedo y que luego trajo más. Y una ola para reen, una ola para reen Y una ola para reen, una ola para reen. ¡Gracias! Con los compañeros de las direcciones de las distintas seccionales del SUTEBA combativo les queremos dar un informe para que sepan cuál es la situación y hacerles una serie de propuestas de cómo continúa la jornada. Por supuesto hemos reclamado la entrevista, el único funcionario que está en la dirección de escuelas es Néstor Ribén, no está en hora de Lucía, por supuesto, en palabras de uno de los guardias hace meses que aquí no está. Podría irse definitivamente, ¿no? Y nos vamos... Y listo, ya resolvemos un problema. Tampoco está Cendra, así que le estamos reclamando a Ribet que nos reciba. El argumento es que están todavía en la entrevista con la familia del compañero Walter y con los trabajadores que estaban con él en la cuadrilla cuando ocurrió el accidente. Que cuando terminen esa entrevista, ahí van a respondernos si nos reciben o no. Nosotros les insistimos que tenemos una enorme paciencia, hace más de dos meses que hemos pedido la entrevista, imagínense si no hemos esperado, así que que nos vamos a quedar hasta que la entrevista finalmente esté y podamos... Bueno, tenemos una cosa más para agregar porque dicen que llegó en hora de Lucía, así que como llegó en hora de Lucía también podemos reclamar que nos reciba para decirle que lo mejor que puede hacer es irse. Parece un contrasentido, pero está muy bien. Entonces, concretamente lo que queremos plantearles es lo siguiente. Como por supuesto hay compañeros que han venido de lejos y demás, también entendemos que hay compañeros que nos preguntan, bueno, cómo sigue la actividad. Queremos proponer hacer una recorrida alrededor de la dirección de escuela, una movilización reclamando que nos reciban para que de paso se vea todos los que somos, somos muchísimos, tal vez hay un grupo que sigue permaneciendo, haciendo el aguante para que entiendan que nos tienen que recibir. Y por supuesto, todos los que estemos en condiciones de quedarnos, proponemos que nos quedemos hasta que nos den la entrevista. Y las seccionales, donde hay compañeros que ya dentro de un rato tienen que empezar a regresar, bueno, al finalizar la movilización, que vayan tomando las medidas que corresponden, en sentido de qué micros tienen que volver, no, etc. Y que todos los compañeros de todos los distritos que estén en condiciones de quedarse y de hacer el aguante, que nos quedemos hasta que nos reciban. Este es concretamente el planteo que queremos hacer para que lo podamos ir organizando con todas las seccionales. Entonces, acá le voy a dar la palabra al compañero Alfredo, está de Tigre, está el compañero José de Escobar, también para que complementemos. Gracias compañeras, compañeros. Decir que, como dijo Romina, esto fue pedido hace mucho tiempo, estamos padeciendo la mala liquidación desde hace meses, los compañeros siguen, estamos en el mes noveno del año y tenemos que seguir tolerando esta situación, creemos que no, que tenemos que plantarnos y que la muerte de este compañero reafirma todas las denuncias que venimos haciendo acerca del abandono de la escuela pública. Así que compañeros, nosotros exhortamos a todos a hacer el mayor esfuerzo para que todos los que puedan quedarse permanezcan el mayor tiempo posible y las seccionales que deban volver, que vuelvan en el tiempo máximo que puedan permanecer acá. Y mientras tantas propuestas de unas compañeras, poder hacer una movilización alrededor de la dirección de escuela, seguir haciendo visible esto, permanece un grupo adentro y acá no nos vamos hasta que nos den la respuesta que estamos necesitando. No juegan con el sueldo de los compañeros, basta de seguir ajustando como lo vienen haciendo, compañeros. Esa es la propuesta, esperemos que todos lo hagamos con toda la unidad y la fuerza que venimos hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.